Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes tanto del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, mira que dijo David Ortiz sobre la acusación de César el abusador con el atentado, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. No tengo comentarios sobre eso, dice David Ortiz ante reportaje señala a César el abusador de orquestar intento de asesinato. El espelotero dominicano David Ortiz reaccionó este lunes al reportaje del periódico Boston Globe que señala al narcotraficante César Emilio Peralta alias César el abusador como el autor del intento de asesinato en su contra en el 2019 mientras estaba en un centro de diversión en Santo Domingo. Ortiz, quien en julio será inducido al salón de la fama de Copperstown, dijo no tener comentarios sobre el reportaje y pidió esperar que la justicia haga su trabajo, ya que hay todavía una investigación en curso. No tengo comentarios en eso, eso es algo que está en investigación y vamos a dejar a la justicia que haga su trabajo, David Ortiz sobre reportaje del Boston Globe que señala al narcotraficante César Emilio Peralta como autor del intento de asesinato en su contra en el 2019. Las declaraciones del legendario Toletero se producen después de que una investigación privada encargada por el mismo concluyera que alias, el abusador, extraditado en diciembre de Colombia a Puerto Rico, ordenó asesinar al espelotero, según publicó ayer el diario de Boston Globe. La investigación, que estuvo a cargo de Ed Davis, excomisionado de la policía de Boston, no especificó los motivos que pudieron haber llevado a Peralta a atentar contra Ortiz, aunque precisó que el presunto narco, quien fue vecino del espelotero en una lujosa torre en Santo Domingo, se sintió irrespetado por el ex Grandes Ligas. De acuerdo con la información, el exprocurador Jan Alain Rodríguez trató de proteger a Peralta, quien supuestamente tenía vínculos con funcionarios del anterior gobierno. En rueda de prensa este domingo, la defensa del exprocurador Rodríguez, actualmente en prisión por presunta corrupción, calificó de, falacia, la investigación. Asimismo, desmintió que Rodríguez haya llamado a Ortiz para que refrendara la investigación realizada por las autoridades dominicanas, que concluyeron que todo se trató de una confusión. Jan Alain nunca llamó a David Ortiz, dijo Carlos Balcácer, uno de los abogados del exjefe del Ministerio Público Dominicano, 2016 a 2020. Ortiz, elegido en enero pasado miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, fue herido de un disparo por la espalda el 9 de junio de 2019 en un bar de Santo Domingo cuando compartía con un grupo de amigos. Las autoridades que investigaron el incidente aseguraron que se trató de una confusión, pues los ejecutores del intento de homicidio lo confundieron con otro hombre. Luego de su recuperación en un hospital de Boston, Ortiz dispuso una investigación particular que, según el exjugador, también concluyó en que se trató de una confusión. Por el caso fueron imputados 13 hombres, entre ellos el supuesto autor intelectual, Víctor Hugo Gómez. Gloria Reyes le responde a Margarita, en este gobierno las mafias son enfrentadas, no como en el pasado. La directora general del programa Súperate, Gloria Reyes, respondió este lunes a las declaraciones de la exvicepresidenta de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Margarita Sedeño, sobre que los nuevos hallazgos sobre el intento de asesinato del astro del béisbol David Ortiz, se trata de una treta para desviar la atención en relación a los millones sustraídos en tarjetas para la asistencia social. La funcionaria, vía Twitter, dijo que en el gobierno que preside el mandatario Luis Abinader las mafias y los escándalos de corrupción son enfrentados y sometidos a la acción de la justicia, cosa que, a su entender, no ocurría cuando Sedeño era vicepresidenta de la República durante los mandatos del expresidente Danilo Medina, 2012 a 2020. Reyes negó que exista complicidad alguna entre el gobierno de Abinader y el periódico Boston Globe para sacar el reportaje sobre el intento de asesinato del espelotero David Ortiz y que involucra directamente al narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador. Declaraciones de Margarita Sedeño atribuyéndole al arroba Boston Globe complicidad con arroba presidencia RD me motivan a dejar claro que en Almohadilla Súperate y este gobierno los escándalos y las mafias son enfrentadas, perseguidas y sometidas a la justicia, lo que no hicieron en el pasado, indicó Reyes en Twitter. Ayer, la exvicemandataria Margarita Sedeño aseguró que la investigación publicada por The Boston Globe, que cambia la contradice a las autoridades dominicanas sobre el caso David Ortiz, es un mecanismo para poder sacar de la opinión pública el escándalo de la clonación de tarjetas del programa Súperate. La información publicada por el diario indican que César Emilio Peralta, alias César el abusador, mandó asesinar a David Ortiz, que tanto la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, del momento, se negaron a cooperar con la investigación privada que mandó a realizar el espelotero de grandes ligas. Creo que también es un mecanismo para poder sacar todo el escándalo de Súperate de los 400 millones de pesos que le han sacado a las familias de Progresando con Solidaridad, dijo Sedeño. De acuerdo con declaraciones ofrecidas a medios de prensa por la directora general de Súperate, Gloria Reyes, miles de beneficiarios de este programa no han podido hacer uso de sus fondos debido a la suplantación o clonación de unas 30 mil tarjetas en el sur y la provincia Santo Domingo el mes pasado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.